Le va a pegar Giovanni Reina de pierna derecha, el capitán de Estados Unidos. La va a colocar seguramente segundo palo. Ahora son cinco que buscan aparecer ahí. Allá viene el centro de Reina. ¡Gol! ¡Estados Unidos! Apareció Joseph Scali. El pase como con un guante de Giovanni Reina. Y llega así a rematar Scali. Ya lo empató Estados Unidos.